Efectivamente, nosotros hemos escuchado múltiples voces en distintos lugares, Las Breñas, Charata, Villángeles, Aspeña, Barranquera, Fontana, Resistencia, entre otras localidades, en donde observamos claramente un interés manifiesto por parte de los comerciantes que ven con beneplácito efectivamente las líneas de financiamiento para la industria, para la construcción, pero necesitan claramente, o necesitan una herramienta de estas características. Así que la herramienta es muy clara, es un préstamo de hasta 10 millones de pesos, abierta la línea a partir del 10 de agosto hasta el 30 de septiembre, 88% de tasa nominal anual fija y obviamente los plazos correspondientes de 24 millones. O sea que con eso es una muy buena estrategia con garantía del Fogach, que cumple 10 años a partir de mañana y va con un sistema que tenderá de 1.800 a 2.500 millones y tendrá cerca de 3.000 millones de pesos de apalancamiento de operatorías financieras para nuestras pequeñas y medianas empresas. Esto surge de las reuniones que ha tenido el gobernador con muchos sectores en toda la provincia, también aquí en Resistencia. Y una de las cuestiones que nos planteaban los comerciantes, nos planteaban diferentes sectores, es que por allí la posibilidad de accesibilidad de líneas estaba complicada, sobre todo lo que tiene que ver con las garantías y el costo de las tasas. Bueno, ante esta requisitoria, el gobernador nos instruyó a trabajar una línea que tenga un perfil de solucionar estos problemas. Acá tenemos una cuestión muy importante, que tenemos un fondo de garantía provincial que puede avalar y avala muchísimas operaciones que estamos haciendo para muchos sectores, pero bueno, ahora nos estamos enfojando a los pequeños comerciantes, a los pequeños productores, de manera de poder llegar también con créditos modulares de hasta 10 millones de pesos, 24 cuotas, y una tasa del 88% que a los niveles inflacionarios es una tasa real negativa, lo que permite por allí a muchos comerciantes poder renovar su stock y poder tener ventas y poder financiarlas en 24 meses. La verdad es que lo mencionaba el gobernador, el nuevo Banco de Chaco sigue siendo el banco líder de la provincia con más del 60% del share de préstamos y de depósitos, con lo cual creemos y tenemos la posibilidad de llegar a toda la provincia con financiamiento y creo que esto no va a ser diferente al resto de las líneas. Nosotros tenemos como estrategia, como objetivo, vincularnos con la mayor cantidad de chaqueños y chaqueñas y que la mayor cantidad de chaqueños y chaqueñas utilice el banco. Si los chaqueños, las chaqueñas, los comercios, las empresas, los productores nos utilizan, nosotros vamos a estar cumpliendo el primer objetivo, primero, en tener una presencia fundamental en toda la provincia, no solamente con infraestructura edilicia, no solamente con herramientas digitales, sino dando préstamos, recibiendo depósitos y dando servicios financieros. Cuanto más gente trabaje con nosotros, el beneficio va a ser el banco, porque este es un banco de volumen. Que hoy estemos posicionados en el lugar 26, según diferentes rankings, indica que tenemos una presencia muy importante en la provincia del Chaco y dar líneas de este tipo y trabajar con todos los sectores es fundamental para la lógica de existencia de este banco. Gracias. 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 Gracias.